Música Hoy ya llevamos 35 días de navegación, una travesía bastante intensa con más de 5.400 millas navegadas que desde la zarpada de Buenos Aires hasta la riva Ushuaia y posterior cruza del Drake para hacer las pruebas de hielo hoy ya estando de regreso podemos decir que esta intensa etapa en todo sentido fue muy positiva primero de todo porque se pudieron concretar las pruebas de mar y las pruebas de hielo con muy buenos resultados obviamente con novedades propias de este tipo de pruebas en segundo lugar porque la tripulación ha tenido una muy buena etapa para adiestrarse con miras a participar en la campaña antártica y en tercer lugar que es la integración que como yo siempre digo es el trabajo en equipo que es lo que asegura el éxito en todo tipo de operación así que bueno ha sido realmente una satisfacción haber cumplido la tarea en el tiempo y forma como acostumbramos a decir nosotros y bueno ahora con miras a preparar y tener un alistamiento final para la campaña antártica que es nuestro desafío final Estoy hace ya 8 años en la unidad desde el año 2008 a fin y con este es mi 6 años de campaña antártica más los 8 años consecutivos que estoy o sea estuve en toda la reparación desde la etapa desde que se inició hasta la fecha y para mí siempre lo digo y a nivel personal es mi segunda casa después de haber estado en la Antártida como dije anteriormente de haber pasado toda la etapa desde ver el barco las condiciones que se encontraba y hoy verlo acá es una emoción muy grande la sentí desde el momento que empezaron a sonar las bocinas en Tandanol y más aún cuando llegamos acá es algo que no se puede describir y como dije más aún en muchos casos acá una emoción tremenda en el pecho que hasta el punto de lagrimear se decía por la emoción en sí de volver Yo mucha experiencia no tengo, es mi primer año como guardia marina y el estar acá ya de por sí es una cosa increíble yo la verdad que no me imaginaba estar en esta situación y bueno todos los días son un desafío Son todos festejos tener al Irizar luego de 10 años navegando, operando en su plenitud con toda la tripulación ya integrada volver a tenerlo y surcar los mares este buque que es una insignia de los mares australes y de la actividad antártica es un tremendo orgullo y que yo siempre digo que lo debemos compartir todos los argentinos porque es una nave de todos y como siempre digo es el buque que nos caracteriza y nos representa en nuestra actividad austral y en la Antártida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!